Bueno y precisamente tenemos vía telefónica la diputada Ana Matilde Gómez, diputada independiente y además quien impulsó esta ley en la Asamblea Nacional de Panamá. Diputada, bienvenida CB24. Muchas gracias por la oportunidad a ustedes. Un saludo a los hermanos costarricenses que escuchan su programa. Bueno diputada, primero que nada, ¿por qué es necesario, por qué fue necesario aprobar esta ley en la Asamblea Nacional para evitar la discriminación en todos sus tipos en Panamá? Porque estoy convencida que en aquellos países donde la educación no ha ido de la mano con el avance y el crecimiento de los pueblos, donde hay algún nivel de deficiencia en materia educativa, la cultura se debilita y se necesita entonces que haya cambios estructurales que a través de las normas legales permitan la estandarización de conductas aceptadas o no aceptadas a efectos de que haya una sociedad más pacífica y una convivencia más respetuosa. Pero pareciera que Panamá o pues internacionalmente Panamá pareciera no sufrir este tipo de flagelos como es la discriminación. Sin embargo la necesidad de aprobar una ley en la Asamblea Legislativa diría todo lo contrario. ¿Tienen ustedes algún tipo de estadísticas de qué tanta discriminación se observa en los puestos de trabajo privados y públicos en Panamá y en todos los ámbitos en general? Sí, aún cuando nuestra imagen internacional es buena porque en efecto no hay actos de intolerancias extremas ni actos extremistas que pongan en evidencia un comportamiento que subyace si hay información en distintas instituciones, escuelas, universidades, instituciones públicas o privadas de hechos que al no estar registrado, que es parte de lo que obliga a la ley, que se levante una data, un país sin información registrada, documentada y manejada científicamente no puede tener respuestas científicas. Y lo que queremos es precisamente que se registre toda esa cantidad de incidencias que pasan a una cifra oscura, que pasan a ser una cifra escondida porque hay un subregistro de casos que pueden estar lesionando dignidad humana y que no se están atendiendo adecuadamente precisamente porque hay una negación general porque no hay un caso extremo, pero no tenemos que esperar que ocurran casos extremos para entender que hay comportamientos que aún subyacen. Totalmente de acuerdo, diputada. No debemos esperar que ocurran las cosas para prevenirlas. Ahora bien, vayamos a la práctica. Una vez ya esta ley fue aprobada, desde el pasado 16 de febrero, todas las instituciones públicas y privadas están obligadas a cumplirlas. En la práctica, ¿qué significa esto? Es decir, los puestos, es en todas las instituciones, estamos hablando de escuelas, universidades y puestos de trabajo, ¿correcto? Es en todas las instituciones, pero también la ley contempla que hay 180 días para que los rectores de la ley, que son para las universidades, la Universidad de Panamá, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollen la reglamentación del cómo. Usted sabe que una ley por lo general tiene el qué, qué es lo que queremos, cuál es el objetivo, qué es lo que buscamos, pero el cómo lo vamos a lograr está en la reglamentación y es lo que se ha dado 180 días para que se logre. Ok, 180 días para reglamentar esta ley. Una vez reglamentada en las instituciones esta ley, estos 180 días, ¿cuáles son las sanciones a las que podría enfrentar una institución? ¿Son sanciones que se le aplican a la institución o son personales? ¿Se le aplican al agresor, digamos de esta manera? Hay de ambas, hay de ambas porque cuando se falle por la jurisdicción de trabajo algún caso en el que quiere evidente que la empresa no tiene los reglamentos, no tiene manuales de procedimiento, no atendió adecuadamente al caso, también se podrá multar. Y en los otros casos también remite al Código Penal en materia de acoso sexual y remite al Código de Trabajo y a la ley que regula la carrera administrativa para cuando se trate de funcionarios dentro del sistema público. En las escuelas y en las universidades corresponderá a los rectores o a los directores que en este caso aplicar las medidas que están allí, que van desde suspensión hasta entonces matrícula condicionada y por supuesto el acompañamiento terapéutico que tienen que tener ambas partes porque un niño que sufre o una niña que padece bullying necesita acompañamiento así como el que lo ejerce. El maltratador también necesita ser llevado de la mano. Ese punto es muy importante, diputada. Estamos conversando con la diputada Ana Matilde Gómez, diputada independiente de la Asamblea Nacional de Panamá. El punto del bullying en las escuelas. ¿Qué tan frecuentes son las denuncias que se reciben en Panamá en cuanto a este tema? ¿Bulling en las escuelas, en los centros educativos, tanto privados como públicos? Vuelvo y le repito, tenemos un subregistro. Nosotros como diputados de la República tuvimos conocimiento de casos, hay casos que se conocen y se estigmatizan como casos aislados, pero la única razón por la que son aislados es porque no tenemos una data científicamente manejada. Ese es parte de los objetivos de la ley. Asumo también que la ley, bueno, o no asumo, es así, la ley también defiende los derechos de las mujeres. Mucho se ha hablado de los derechos de las mujeres y del acoso sexual y del acoso laboral que reciben las mujeres por la falta de equidad de género. ¿Cómo está la equidad de género en Panamá en el ámbito laboral? Nuestros registros son como los de la mayoría de los países de América Latina, en el que definitivamente hay una descalificación a veces de las capacidades y las competencias de las mujeres que nosotros padecemos, igual que en el resto del mundo, el tema de la diferencia salarial. Y por el otro lado, también recuerde que tenemos que ir superando a aquellos que muchas mujeres no se perciben a sí mismas como víctimas y no denuncian por el temor a perder la fuente de ingreso, el trabajo o ser calificadas de alguna manera de una conducta licenciosa. Así que todo eso es parte del gran avance de esta ley y es empezar a sensibilizar, concienciar y educar sobre el tema para que más personas comprendan el fenómeno social al que nos estamos refiriendo. Bueno, aprovecho para agradecerle muchísimo su llamada y el interés que muestran en este tema y que me hayan permitido, me hayan invitado a compartir con la urgencia costarricense. No, siempre es un placer poder tratar este tipo de temas aquí en CB24. Conversábamos con la diputada Ana Matilde Gómez. Diputada, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Ana Matilde Gómez, diputada independiente e impulsadora de la ley contra la discriminación en Panamá, que fue ya sancionada por el presidente Juan Carlos Varela en Panamá y que desde el pasado 16 de febrero ya está en vigor en todo el país. 180 días tienen las distintas instituciones públicas y privadas para reglamentar esta ley que lo que busca es ponerle un coto a la discriminación en la nación canalera. Vamos a la pausa, en breve más aquí en CB24. Ya venimos.